muy bien recordemos estamos en la ruta de 3 y habíamos conseguido ya que nos quieran el web este que se parece aquí hombre para ver porque vamos a ver si seguimos a tapar me habéis dicho que reserve que reserve los las pokeball y el dinero porque me van a hacer falta que no me lo gasté en tonterías iba a comprar entonces en la piedra lunar pero voy a dejarlo si no vale vamos a ver voy a meterle las drenadoras de agilidad a ver drenadoras y he fallado el ataque drenadoras vuelvo a meter agilidad vamos ahí está esta vez si le doy con las drenadoras a ver si consigo capturar estoy por si vale placaje 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 para el rayo burbuja no golpea muy fuerte placaje que poco le quito con placaje maldita sea vamos con otro placaje poco energía cuidado aumenta los críticos para que intentar atraparle ahora jorsi vale bolsa y la otra vez que funcionó mejor la normal pero bueno vamos con la pokémon si jorsi atrapado perfecto 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 y que bueno el 22 vale está a ser 24 y ya está vale a ver que si quiero poner el nombre y creo que para jorsi había un nombre pedido si aquí me entiendo si atrapas un jorsi vale le toca sebastiana sebastiana perfecto vale vale vamos a ver vale hay un objeto ahí hola que eres super poción vale genial y hay una torre pero creo que el lapras este puedo capturarlo vale sí 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 se puede vale estoy concentrado total me perdió me perdió me perdió me perdió me perdió he fallado dos creo vale vamos a ir con un lapras vale lapras que pinta tiene lapras vale oye que está el 26 cuidado metemos unas drenadoras golpe cuerpo vale como golpea como golpea no fastidies vale vamos a hacerle el ojo afilada que no debería hacerle mucho daño canto helado me revienta uff con dos vale ahí está sabíamos que no le íbamos a hacer mucho daño vale vamos a hacer cambio de pokemon a ver cambio de pokemon no sé a quien sacar voy a sacar a ese creo que para aguantar bien el canto helado pues no lo aguantamos bien vale a ver está en amarillo vamos a intentar capturarlo ya vale pokemon a ver uff se escapó maldita sea vale canto helado que daño hace vale a ver hay que atrapar a este tío que con las drenadoras se debilita a ver cuidado que con las drenadoras se debilita pokeball vamos no te escapes uy que me lo cargo que me lo cargo cuidado que me lo cargo vale cambio de pokemon quien saco ahora para que el canto helado no le haga mucho daño vale sacamos a marvi venga uff madre mía no quiero jugármela no quiero jugármela bolsa vamos a lanzarle una super ball vamos no 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 que lo pierdo que lo pierdo que lo pierdo cuidado que perdemos a la pras bolsa podría ir con un agua ultra ball pero no yo creo que la super ball debería hacer bien a ver no fastidies no ha hecho ni el intento se ve pelo cargo puah vale vale están las dos últimas están las últimas hay que jugársela hay que jugársela venga ultra ball y ya está ultra ball y debería atraparse el lapras pero como narices ha hecho eso se ha escapado de la ultra ball se ha escapado de la ultra ball uff para denunciar la evasión también atrae Pokémon salvaje no quiero maldita sea si estaba un PS estaba un maldito PS y se ha escapado uff que mal que mal que mal que mal que mal bueno este vuelve a aparecer no pasa nada vale voy a curarme no ese no que esa era la la Pokéball no me engañas no me engañas ese era la Pokéball vale vamos a curarnos maldita sea si es que estaba uff no se no me lo explico no me lo explico lo tenía ya con un PS la ultra ball no debe haber fallado con un PS a ver vamos venga 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 bueno lo bueno es que ese tiene que volver a aparecer así que puedo volver a capturarlo pero bueno vamos a ver y volvemos uff uff vale vámonos a ver por aquí vamos a ver si sale ahora otra vez pero no creo no creo que salga tan rápido pero va tiene que volver a salir igual que los Squirtle y todos estos así que no pasa nada vale que no te pienso por coger que sé lo que es vale vale nuevo Pokémon salvaje a ver que es que es que orejotas tiene que orejotas vale si no me lo cargo lo capturamos ojo afilada vale ha aguantado bien ha aguantado bien no creí que fuera a aguantar también venga ojo afilada vale pistola agua vale bolsa Pokéball vamos ahí está veis esta es la primera no me fastidies vale Slopud atrapado vale los demás también ganan y si quiero poner el nombre el nombre que le toca López López vale perfecto se viene la caja 1 López vale a ver vamos a ver por aquí vale no ha salido voy a hacer un vistazo a ver que más hay vale otro Pokémon salvaje que es que es que es vale este no que ya lo tengo no cuentas ya te tengo ya te tengo huimos vale eh hay un faro aquí vale más Pokémon salvaje que no que ya te tengo no salgas estoy haciendo tiempo para que salgan láparas ostras espérate que no he huido que no he huido pistola agua no le voy a hacer daño vale huimos ya está ahora sí a ver que hay aquí hay algo aquí en el faro este vamos bien por aquí nada ahí no puedo pasar eh ahí hay alguien a ver por aquí hay algo a ver me sale otro Pokémon qué pinta el Tentacul qué buena qué pinta tiene hoja afilada vale puas tóxicas maldito no me metas el puas tóxicas metemos hoja afilada vamos ahí está hoja afilada perfecto cuidado con la repetición metemos bolsa y Pokémon vamos con la Pokémon al final tengo que comprar más Pokémon a la primera el único que no se ha querido atrapar ese es el otro maldita sea vale bien al 27 y ahí está eh vale nombre nombre eh Budkus Budkus vale ahí está Budkus es así no sí vale Budkus es de Alberto Aguilar vale se guarda la caja 1 vamos a ver qué hay aquí ah creí que hay algo y no hoy hay algo de niebla y no se puede llegar a la frontera ey fijaros se puede pasar para allá cachis y yo que quería huir de la beneficencia vale eso es para ir a la otra región creo vale por aquí nada vale otro Pokémon salvaje que sale uy este como evolucionará vale 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 es que me entran ganas de capturarlos a todos hoja afilada vale wow cuidado que tiene caramba uff vale vale te vas a enterar lucha y metemos las drenadoras no fastidies se protege vale no pasa nada volvemos a hacer lo mismo drenadoras ahí está bien ajá me reventó me reventó vale no pasa nada cambiamos de Pokémon y vamos con Marley vale vamos a intentarlo Pokéball vamos ahí está atrapado en la primera de su selda genial y vale vale quieres ponerle sí le toca Lucy os recuerdo dejadme nombres que los voy a gastar todos os lo digo ya voy a gastar a todos los Pokémon todos los nombres que me deis porque voy a atrapar a todo lo que haya vale vale este también por ahí no se puede pasar por ahí no vale atrás donde quiera el castillo este ahí hay algo había un tío escondido la bandificencia de mis Pokémon solo superada por la mía propia vale es para luchar estaba ya escondido detrás vale un Horsi bien no pasa nada no pasa nada metemos el vea colmillo rayo no lo falles ahí está perfecto vale rayo burbuja no bajes velocidad ahora le metemos el Impact Trueno y vale Horsi fuera perfecto damos Coldplay el 26 vale Stardew quieres cambiar no vale pues Stardew no cambia no mola que Stardew no cambia no mola Stardew que no cambia vale ya está vale al 27 perfecto y exquisito al 26 ya está nunca podré ser tan magnífico como el mismo porque ya a ver cuéntame cosas vale a ver por aquí ha salido el Abras no nos sale maldita sea a ver voy a ver que hay aquí espérate primero de todo vamos a leer que es el letrero porque donde estoy torre del conde Eji vale a ver hay unas escaleras ahí a ver hey un objeto no no es un objeto es un poquito vale no quiero este ya lo tengo no electro aparte esta es la evolución vale 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 es la evolución vamos a meterle poder oculto guau cierra la vale no es que le haga mucho poder oculto vamos otro poder oculto más uff que daño vale ahí está bolsa y venga si pokébos tengo que ir a comprar ya pokébos madre mía voy a gastar muchísimo en pokébos guau y encima se escapa vale ha fallado el ataque menos mal porque me iba a reventar me iba a reventar ahora mismo vale pokébos vamos no te escapes no fastidies escapa uff bolsa eh venga pokébos pero que que me estás contando vale rayo carga tú siga ahí con rayo carga porque rayo carga lo que hace es que me aumenta a mi a ver vamos a intentar la superball vamos esto es imposible es imposible es imposible que este tío aguante tanto pokéball pero que me estás contando maldita sea vale rayo carga me ha puesto a tope a ver voy a utilizar la honor ball la honor ball funciona mejor que las pokébos o se me está haciendo a mi porque cada vez que utilizo las honor ball no fallan a la primera eh cuidado vale asal 25 asal quiere aprender el movimiento buena baza podría ser interesante podría ser bastante interesante quitarle el vale voy a quitar sísmico o arañazo vale lo suyo es quitar sísmico vale ya está vale y si es por un nombre sí a ver nombre que le toca esperado porque me estoy quedando sin la lista la tengo aquí pero hay que hay que poner más lista vale eh lucy creo que ha sido el último que he puesto ¿no? creo que sí ahora no lo recuerdo pero creo que ha sido el último vale toca que toca juancito juancito vale ahí está perfecto vale a ver otros escoleras tipo más que vale ahora sí jejeje jejeje estaba esperando profesor muajajajajaja ¿quién pensaría que nos encontraríamos en un destino elegido por el por el mundo mismo? espera ansiosamente la llegada de personas como tú permíteme que me presente soy el dador de caramelos el community manager de esta cuenta a la que sigues y no sabes a quién demonios le estás hablando en realidad el hacedor de historias que te dice que al final mueren todos y tus ojos miran estupefactos como efectivamente la palabra eran ciertas y todos los personajes la diñan en un gran evento final me llaman el condeji este es el gran combate por el destino del mundo profesor a ti depende que le den más caramelos a los niños o no así que empecemos ostin espérate a ver vale Shida vale 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 Shida me demos el colmillo rayo guau aguantado vale aguantado 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 dios que potencia tiene a ver impact trueno y nos quitamos a Shida encima vale Shida fuera genial vale más bien 28 y onda trueno vale eso es para barbarizar no me interesa eh si vale el resto me gana 28 colmillo idnio vale eso si lo quiero Asquaz tiene 40 colmillo idnio tiene 65 quitamos pantalla humo vale Spinarad vale si pues si es Spinarad cambiamos y sacamos a Raspi vamos con Raspi vale metemos colmillo idnio venga vale sombra vil colmillo idnio genial vale entonces ahora metemos Asquaz vale lo retira Gusley Austin es Gusley un Gusley tricolor por la pinta que tiene Asquaz ah rayo confuso vale no pasa nada no pasa nada Asquaz toma ya vamos Gusley fuera genial a ver a ver a ver a ver Golden Boy al 27 danza pluma no se si quitar algo por danza pluma ciclón tornado ataque rápido no no quiero danza pluma vale Spinarat si vamos a cambiar y entonces hagamos a Golden Boy ahí está Golden Boy vamos bien vale porque ahora le metemos el tornado vale bueno golpe abajo no pasa nada eso lo aguanto bien tornado y Spinarat fuera genial vamos más gente aquí más gente Soira quieres cambiar vale volvemos a cambiar y sacamos a Marvy de nuevo vale ahí está metemos el colmillo rayo que no lo fallo genial y casi vale mordisco hace daño pero aguantamos vale impact trueno vamos creo que ya está creo que no le queda ninguno creo que no le queda ninguno ya está derrotados al conde eres fuerte profesor no esperaba a perder con mi ejército de Pokémon como buen perdedor cumpliré mi parte y dejaré a los niños pero usted no me atrapará se ha tirado por el cristal a ver esto que te dices es caramelos raros vale me va a dar caramelos raros caramelos raros genial más caramelos raros bien y esta tomo 30 bola sombra vale creo que era un caramelos raros y no es una bola sombra interesante vale no puedo ir por la ventana yo hey me he subido esto que es una puerta secreta o algo a mi una puerta secreta ahí vale voy a ver si ha salido la frase otra vez vale dios dime que el lapras sale dime que no he perdido al lapras por favor decidme que no he perdido al lapras decidme que el lapras vuelva a salir vale vale por aquí vale sale otro voy a curarme y a comprar Pokéballs para ti también lo tengo así que tampoco cuentas vale vale los squirtle y estos salen yo creo que el lapras tiene que volver a salir yo creo que tiene que volver a salir ¡eh! un side tengo un side vale 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 quiero el side quiero el side impact trueno pues no tengo side pero si el otro aguantó el colmillo rayo y este no aguanta el impact trueno me fastidies vale no pasa nada he perdido side maldita sea yo quería el side que mal bueno venga no pasa nada vámonos labros 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 en serio espero que salga el lapras espero que no haya perdido el lapras vale a ver nos curamos vamos bien 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 vale genial vale y vuelve cuando quieras vale vamos a comprar a ver pasta es que no tengo pasta maldita sea vale me llevo 10 y me da una honor bol extra y voy a llevarme otras 10 es que no hay pasta aquí en serio no hay pasta suficiente en este juego para conseguir tantas pokémon para atrapar tantos pokémon necesitamos más necesitamos que nos den pasta en algún lado tienen que darnos pasta seguro vale por aquí por aquí labros vale pam 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 a ver si sale el side 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 vale side side vale no es un side es un crabby vale es un crabby no pasa nada metemos drenadoras y fallamos uff venga meten drenadoras ahí está bien cuidado que golpea fuerte madre mía como golpea el crabby este de las narices vale placaje vamos rayo burbuja lo aguantamos bien vale vamos a meterle otro placaje placaje bien algarro petal aguanto vale vamos a intentar atraparlo ya bolsa vale metemos la pokeball vamos crabby vamos vale perfecto vamos se agregan ahí está quieres poner el nombre sí y le toca a juan vale juan perfecto juan para los otros vale venga no pasa nada vámonos no ha salido no ha salido vale a ver me voy a quedar aquí nos quedamos por aquí siguiente episodio continuamos y espero que salga el lapras para poder capturarlo yo quiero el lapras maldita sea bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya saben dejadme en like en comentarios lo que creáis suscríbete que no se lo habéis hecho para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau CC por Antarctica Films Argentina